Hola a todos, en este video vamos a ver la propiedad número 6 de esta lista de propiedades de potencias donde nos dice lo siguiente, esto se puede ver de ambas formas, yo voy a decir lo siguiente si tengo la raíz r de b a la n, esto lo puedo escribir como b elevado a la n sobre r es decir, la r se pone aquí en el denominador y el exponente aquí, en el numerador que quiere decir esto, es un poquito difícil de ver, así que vamos a tratar de poner una raíz que conozcamos, para tomarla como referencia, fíjense, que quiere decir la raíz cúbica de 8 bueno, cuando busco la raíz cúbica de 8 estoy buscando un número que multiplicaba por sí mismo 3 veces de como resultado 8, y ese resultado es 2, porque fíjense que 2 por 2 por 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, da como resultado el 8 ese 8, notemos, yo lo marqué con colores para que veamos bien ese que está aquí adentro, bien fíjense entonces, vamos a aplicarlo ahora a lo que tenemos aquí esto querría decir, fíjense, esto es como mi 2 aquí, no? esto quiere decir que si yo a este b a la n dividido sobre r lo multiplico por sí mismo, ¿cuántas veces? bueno, como hicimos con el 2, al 2 lo multiplicamos por sí mismo, está 3 veces es decir, en nuestro caso r, bien r veces debería darme como resultado lo que está adentro, es decir, este 8 bien, lo voy a marcar con colores para que vean nuestra analogía, acá, no? este sería lo que antes era nuestro 8, bien y este 3, que era para nosotros, es ahora este r, bien entonces fíjense, acá tenemos b a la n sobre r multiplicado por sí mismo r veces entonces dijimos que esto lo podemos pensar como una base que se va multiplicando por sí mismo una cierta cantidad de veces y esa cantidad de veces se pone en el exponente, ¿no? nos queda algo así y deberíamos llegar a esto, ¿no? a b a la n ahora fíjense que esto es algo muy parecido a lo que vimos en la propiedad 3 tenemos un exponente elevado a otro exponente aquí se repite dijimos que por propiedad, y ya lo demostramos se pueden multiplicar esos exponentes es decir, puedo escribir b a la n dividido r por r fíjense como aquí r con r se cancela y me queda que b a la n es efectivamente igual a b a la n entonces queda demostrado que yo puedo escribir de esta forma cuando tengo una raíz con un exponente lo puedo poner de esa forma es muy, muy cómodo, ¿sí? tener expresiones como por ejemplo x al cubo, no sé, raíz cuadrada yo puedo poner como x elevado a 3 medios ¿bien? y es mucho más fácil de trabajar de esa forma así que es algo que les aconsejo que empiecen a tener en cuenta ¿bien? y ahora ya saben de dónde viene encima, ¿sí? hasta el próximo video